No es tuyo hermano, tu a mi no me mandas hermano Cuidado amigo que te pagues Joder colega, me das mucho miedo Y no se como lo estoy haciendo también Por el poder de mis huevos Muy bien, o sea que no le he hecho para atrás ni de coña Fijaos, la vida como está, muy bien Vale, me cago en panini Ojito en lo que hemos quitado Le hemos quitado de tres fases que tiene Le hemos quitado la mitad de la primera Luego se guarda el juego, así que está guay Creo, creo que se guarda Así que podemos aprovecharnos de eso Si no sería muy muy complicado El pequeño es tuyo hermano Tu a mi, no me mandas hermano No No Tras Tras Venga, 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 venga Venga, venga, damas Oso Dios Tranquilo, tranquilo No Uy, a punto, a punto, a punto pillo Tranquilo, tranquilo No No, 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 no Venga, chaval Casi campeón Casi campeón ¿Dónde está el tonto este? Ah, tío, el de tatuar No, 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 no Eso, buenísima Vale Estoy, estoy muy mal La primera se supone que es fácil ¿Qué va a hacer detrás de mí, chico? ¿Por qué nos perseguís? ¿Qué quiere Odín? No sé No importa Ven aquí, bastardo Papi, ya no te lleva de la mano ¡Cállate! No me llames así Vale Vale No puedo creer que duraras tanto Esos bracitos esqueléticos no pueden ni poner algo ¡Que te calles! ¡Cállate! Sí Vale, segunda fase Vale Y empezamos este aquí Sí, señor Vamos a relajarnos, joder Tú voy a por el grande Silencio Me cago en tu prima, mira ¡Atrás! A ver, suspiro Agradezco, eh, por el suspiro Pero a ver ¿Podéis dejarme un poquito? Me cago en todo No, no, ve, ve ¿Quieres ir a por Atreus? Vale, buenísima No, a ese, bien Atreus, bien, cojones No, 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 déjame Vale, vale, vale Eh, necesito vida o algo Estoy muertísimo Pues no lo sabemos Pero tenía una cabeza No le hagas caso, muchacho Y el lanzante No sé por qué aquí Dice eso de que me he pasado Ya está, por fin Realmente a tiempo de sobra Joder, sí que estoy herido El tonzonado este Muy bien Cállate 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 Lo sabía Lo sabía Me cago en su prima El pequeño es tuyo No me mandas hermano Tomar por culo todo Ah no que joder Te voy a matar Atreus, contrólate Magni No No tienes ni la menor idea Hijo de perro Eres el siguiente Vuelve maldito cobarde Te voy a arrancar la cabeza Ese es mi atributo You can be my one and only I can be your one Come on let's take it slowly I'll show you how it's done Like this Like that Like this Like that Girl it's really one kiss Relax I know